¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡No toca, rame! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¿Qué? ¡Ja! Hay spas ahí, ¿eh? Yo quiero la verdad Sí, estos verdaderamente eran muy malos Pobre pibe ¡Jale, pangano! ¡Cállate, pangano! Ahí están sus compañeros Hay, 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 hay por lo menos dos tipos ahí, ¿eh? ¡No, cocle, Leroy! ¡Siéntate, siéntate! ¡Woohoo! Sí, qué daño con las gafas de chopa, ¿no? Agarra ahí, Lut, porque es tuyo, Licha ¿Por derecho? Procede Ahí estamos Uy, no, este helicóptero ya está demasiado roto No se puede más Acá también ¿Hay gente disparando? Uy, no, era un botito Un botardito Bueno, este helicóptero Hace bien explotar Ponemos un Lhasa a ponerte video, empujamos a la caca Kirichi, ¿han viste que me tenés desmuteado ratón? Si hablas y te quedaste callado y cuando terminé el Lhasa diste hablando, rata Uh, lo snipeó Vamos, vamos, antes que demora el Ichi No, piso un bot No, no, no Si Quedaban un montón de bots y un chavo nubio nomas Dios Bueno, voy a tener que editar Quilambo Párate de la cama, mató Dime, Licha, ¿dónde están los tipos? Tipo la verga ¿Ema? ¿Ema? No, están arriba No, están arriba Eh, yo tengo que ir con Cristian Yo te mutié, Taro No Tengo que juntarme con ustedes, boludo, porque así no Comime, comime, no te juntas No, COVID No, no se pega el helicóptero, boludo, es terrible No, no se pega el helicóptero, boludo, es terrible No, hay gente acá arriba Hay gente ahí arriba Ten cuidado Ahí arriba, hace techo, hay gente Ahí Sí, 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 me habían disparado, me habían disparado Sí Y la bóveda ¿Cuántas que hay ahí? ¿Bueno, mamá? Está cargando, está cargando el tipo Le deletí a ella No puedo creer a mi Lichia ¿Qué está pasando contigo? Eras un jugador tan fiel Abra la puerta ¡Bum bum 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 bum! Me están ahí poniendo Ahí mirá ¿Están cerca la bóveda? No sé boluda ¿Están ahí ahí mirá por ahí? Sí 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 sí. Estoy distraído nomás. Voy a pelear con Stan usted nomás. Death Snike Por ahí entra la cabeza. Cristian matan en publica, ¿no? En arena ni se cuenta ¿Dónde está Cristian? Está también bien Emplacé Tiene una carcita, mano, mira eso ¿Todavía hay? Ah, no, ahí, ahí, cerca de la tirolina No, con Lissandro Con Lissandro No, Nick, ah, sí ¿Me dan balas de sniper? Yo tengo Yo sí ¿Qué matan los botes, man? Si muero, muero Si yo respiro, no me muero ¿Más gente acá? ¿Le saqué 27? No puedo saltar, Rol, ese me voy a todo por la porquería de estar Cuidado, Licha Licha, no puedo emplear Rol, uh, sí Estoy yendo, Licha, con vos No, yo escuché que había a la izquierda A la derecha Con razón, con razón No, te bugeé a toda la porquería de estar No tenemos el sniper, ¿no? Allá está uno, Licha Eh, bot José, 7-8-7-8, Dios mío Uy, el rayo tarda demasiado para cargarse, boludo Mateo, no he caído No, 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 no Tiene el combate, tiene el combate. Eh, un lado, otro lado. Tiene el combate con ese. Ah, el de R. Ah, me vas a hacer el triche con ese. Ok, no, ok. Ay, el muro. ¡No! ¿Alguien tenía desafío? Sí, yo. Me quedan en trama. Estarado, quiero un mando nuevo. Este no puedo más. Llevo a las zonas sin uso en 20 para que no se muevan. No, pensé que había un cofre acá, no había. ¿Qué? Hija de perros. Ah, pero hay un arma acá. Bueno. No es urgente. ¡Vamos! Me da mi revólver al principio. ¿Qué me ha hecho su revólver? No pega nada. No pega nada. Me da el P40H. Vamos, robo. Necesito tu ayuda. ¡Madrid Death! ¡Mira! ¡Mira la pit! ¡Mira la pit! Una pistola. Bueno, ese revólver. A ver. Ahora todos los bots están armando ahí para mí, güey. Destorsionando uno. Quité vos, ya. Boludo, estoy abusado, estoy en dos jugadores. Eh, llame, me spas, por favor. Sí, arriba el aire. Espas. Espas. El tipo, el tipo lo agarró, ¿no? No sé dónde se fue parar su spas. No, no, le va a ser eso. Sí. No puedo bajar, no tengo más. Toma, espera, toma. Tenemos gente volando atrás nuestro, Lichia. ¿Eso? Mato. No me cae, pero se tiene. Está ganando. Ah, un bot, ¿eh? Criado, está ganando. No, no. No, no. No, por favor. Y también está ganado. Me cagué todo, le encontré y no podía girar la cámara en ese Dukku. Está ahí, está ahí, está ahí corriendo, está ahí corriendo. Sí, que me he roto. Este fue más violado que... Pobre pida. Le pegué 90. Ok. Slayer Borja. Acá hay materiales al pedo. Pobre pido, le puse un revolverazo. ¡Suscríbete! ¡Chocale! ¡Otra vez lo mismo! Uy, muerto uno. Estamos ya yendo No, tenemos uno atrás Es bot eso Vamos, foquemos en lo que está arriba Cuidado que ya no están disparando Cúbranse A cual, a cual, a cual A cualquiera O sea, intentamos matar para la misión Ahí, ahí, ahí Está quietísimo No tengo nada, hijo No lo logré, no lo logré Todavía no lo logré ¿Cierto? 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 39, nadie le puse en la cabeza Hay alguien intentando napearnos Cuidado, brah 39, nadie le puse Antes que muera, me dice ¿Cuándo? ¿Para la gente? Espera, espera, les voy a matar con el rayo ¿Cuándo? 7 segundos, boludo 6, 5 Uña Fure, rematale, rematale Extorsiono, extorsiono y le mato con el rayo Faltaba Quedaba un 2 segundos, boludo No sabía que era, boludo No sabía que era, boludo